Hola Libra, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y muchísimas gracias por estar aquí. Y si eres nueva o nuevo en mi canal, te doy la bienvenida a este nuevo horóscopo del amor para este mes de febrero del año 2024 para tu signo. Estoy lista para comenzar con los mensajes, pero primero quiero recordarte, como siempre, que esto es una lectura general, así que si alguno de los mensajes no encaja con tu situación o no resuena para ti, mi recomendación es que dejes pasar esos mensajes, porque probablemente están destinados a otras personas que también están viendo este video. Si quieres reservar una lectura personalizada conmigo o quieres conocer cuáles han sido los mazos de tarot que utilicé en este interactivo, ya tienes toda la información que necesitas disponible en la descripción del video. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara el amor para este mes. Muy bien Libra, bueno, esta primera parte de la lectura está dedicada para aquellos de ustedes o aquellos de ustedes que estén pensando en alguien en estos momentos, ya sea que esta persona sea tu pareja o sea una persona que conociste y quieres saber qué va a pasar en el mes de febrero entre ustedes dos, o puede ser una persona de tu pasado, o puede ser una persona con la que no tienes contacto, o puede ser una persona con la que empezaste a salir y las cosas no funcionaron, no importa el escenario que tengas, Libra, esta persona está dedicada para todas aquellas personas que tienen a alguien en su mente y quieren saber qué va a pasar en la conexión entre ustedes dos en este mes de febrero. Y hay una segunda parte de esta lectura que está dedicada especialmente para aquellas personas que están solteras o solteros y que no están pensando en nadie y quieren saber que viene en el amor para el mes de febrero. Así que bueno, vamos a comenzar con esta primera parte que es para aquellos de ustedes que tienen a alguien en su mente, los enlaces de tiempo ya están, como siempre, incluidos en la sección de comentarios, ¿ok? Empezamos con los signos astrológicos, tenemos por aquí el signo de Scorpio, súper destacado, tenemos signos de agua también y signos de aire. Bueno, a ver, tenemos, creo que todos, no, no tenemos todos los elementos, tenemos agua, tierra y aire. Los signos de agua son Cáncer, Pisces y Scorpio, los signos de aire son Acuario, Libra y Géminis y los signos de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Es posible que algunos de ustedes estén pensando en una persona que tenga uno de estos signos en posiciones importantes en su carta astral. Y Libra, siento que este mensaje es súper específico, así que si no resuena para ti, déjalo pasar porque probablemente está destinado a otra persona del signo de Libra. Tenemos como energías del mes, la carta de la paciencia y la carta de la muerte. Lo primero que quieren que te diga tus guías, Libra, es que tanto tú como esta persona en este mes de febrero van a estar pasando por procesos de transformación, ¿ok? Y yo siento que esta transformación es un poquito interior, más que exterior hacia ustedes dos, porque siento que algunos de ustedes, la mayoría de ustedes no están en contacto en estos momentos, ¿ok? O es posible que algunos ustedes estén quizás pasando por momentos difíciles en su relación, si esta es tu pareja actual y de repente están en una necesidad de quizás pasar un tiempo separados para aclarar la mente y saber exactamente qué es lo que quieren hacer, qué rumbo le quieren dar esta conexión, si van a trabajar juntos en mejorar la situación o si van a tomar la opción de separarse definitivamente. También veo un grupo de personas con estas cartas que no están en contacto, es una persona que conocieron, no siento que de repente haya pasado grandes cosas entre estas dos. Puede ser una persona que conociste, te llamó la atención, te atrajo, pero como que no llegó a pasar nada en concreto o pasó muy poco, de repente puede haber sido, yo que sé, unas breves salidas o algunos de ustedes ni siquiera llegaron a salir con la energía de la sota de pentáculos. Y hay como energía de que no conozco muy bien a esta persona, pero sí veo que hay como muchos pensamientos de un lado y hacia el otro. O sea, siento que ambos están pensando el uno en el otro y ambos han estado pensando en si deben contactar a esta persona. O sea, tanto esta persona ha estado pensando en si va a escribirte, si va a mandarte un mensaje, si va a saber cómo hacer algún tipo de gesto para hacerte saber qué piensa en ti. Pero no sé si... No estoy muy segura de que se vaya a tomar la decisión definitiva de hacer este contacto porque veo mucha energía en el mes de febrero de enfocarte en ti misma o en ti mismo y tratar de identificar qué es lo que quieres, ¿no? Y... A ver, no siento que sea una lectura negativa. O sea, yo siento que esta situación requiere tiempo para resolver algunas cosas. Puede ser que algunos de ustedes tengan algunos desafíos, algunos bloqueos, puede ser que haya distancias, puede ser que haya situaciones donde de repente tienen otras responsabilidades en estos momentos y no le pueden dar prioridad a esta conexión en estos momentos. Por eso los guías muestran la carta de paciencia. La carta de paciencia es entender que no puedo forzar las cosas, no puedo forzar los procesos, no puedo forzar a las personas. Y mientras no puedo, como es algo que se escapa completamente de mi control, entonces en lugar de agobiarme porque las cosas no están saliendo como a mí me gustaría en estos momentos, lo que hago es enfocar esa energía en mí y darme ese tiempo a mí y dedicarme ese tiempo a mí y a mi vida y a mis responsabilidades y a mis prioridades y a mi propio crecimiento personal en general, a mi vida, a mis amistades, las cosas que son importantes. Es posible que en el mes de febrero tengas poco contacto con esta persona o nulo contacto con esta persona. Para aquellos de ustedes que de repente querían saber si esta persona y tú van a tener la posibilidad de encontrarse o de pasar juntos el 14 de febrero o que esta persona de repente los invitase a salir el 14 de febrero, siento que para algunos de ustedes van a recibir sí noticias de esta persona, posiblemente un mensaje con esa sota de copas, pero no para todos. De hecho veo mucha energía de separación aquí para el mes de febrero para muchos de ustedes, entonces de todas maneras no dejes que este mensaje te desmotive Libra porque puede ser que algunos de ustedes, como dije, si reciban esa comunicación, si reciban ese mensaje o esa invitación de pasar juntos el día de los enamorados. Pero por lo demás va a ser un mes de mucha introspección y va a ser un mes de enfocarte en ti y en tus cosas, ¿ok? Eso para las personas que tienen a alguien en mente Libra. Vamos a ver la parte de la lectura que está dedicada para aquellas personas que están solteras o solteros y quieren saber si van a conocer a alguien o si va a llegar alguien en el mes de febrero para ustedes. Vamos a ver las energías de Libra para febrero, por favor. Estas dos cartas salieron juntas. Tenemos la energía del sumo sacerdote o el sacerdote y tenemos el tres de espadas que salieron juntas. Tenemos la energía de la fuerza, tenemos la energía del colgado y tenemos la energía de la reina de bastos, ¿ok? Y vamos a sacar una carta de oráculo. Perseverar, ok. Muy bien, Libra. Vamos a ver este. A ver, me llega el siguiente mensaje, Libra. Si no te sientes identificada o identificada con este mensaje, como siempre te digo, déjalo pasar porque probablemente sea para otra persona, aunque seas del signo Libra. No necesariamente este mensaje va a resonar contigo, ¿ok? Signos destacados por aquí. Tenemos el signo de Pisces, tenemos el signo de Leo y el signo de Tauro. Es posible que algunos de ustedes quizás han estado interactuando o quizás hay alguien de su pasado significativo que tenga algunos de estos signos en posiciones importantes de su carta astral, en el sol, la luna o el ascendente. Libra. Los guías me están mostrando un escenario para ti en febrero, donde muchos de ustedes se están recuperando de una decepción sentimental o de una decepción amorosa. Es posible que algunos de ustedes hayan terminado una relación recientemente y todavía se están recuperando o todavía están dolidos por esta situación. Entonces, más allá, más que buscar conectar con alguien nuevo o con una persona nueva o conectar con una persona nueva que quizás algunos de ustedes tienen la forma de pensar de, bueno, un clavo saca otro clavo y quizás lo intenten. Pero no siento necesariamente que ese sea el escenario o la estrategia que van a aplicar la gran mayoría de ustedes. Más bien veo con la energía del colgado que no estás muy abierta o muy abierta a explorar nuevas conexiones. Tampoco es que te cierras al amor, pero que es posible que tú sientas que es poco probable que llegues a conocer a alguien en estos momentos o que quizás en febrero no es un buen mes para conocer a alguien nuevo porque muchos de ustedes todavía no han terminado de procesar esta situación del tres de espadas, que puede haber sido para algunos de ustedes infidelidades, traiciones, que hayas terminado una relación recientemente no porque tú querías, sino porque la pareja o la persona que tenías en tu vida tomó la decisión y fue quien inició la ruptura contigo. Y veo que este mes de febrero va a ser un mes donde te vas a estar dedicando más que todo a ti misma o a ti mismo con la energía de la fuerza, recuperar tu confianza en ti misma, tu seguridad. Te vas a estar dedicando mucho con la energía de la reina de bastos a mejorar tu apariencia personal y tu seguridad en ti misma. Libra, te veo como quizás yendo al gimnasio, te veo como pasando tiempo preocupándote por tu cuerpo, por tu cuidado personal, por quizás hacer un cambio de look, quizás hacer un cambio de, yo qué sé, te vas, te vas a, te vas de compras, te vas, sabes, a salir, a explorar lugares, a divertirte, a tratar de cambiar tu energía, pero veo mucha energía de enfocarte en ti, de mejorarte, de sentirte bien y de volver a recuperar esa autoestima, volver a recuperar esa, esa energía de sentirte muy bien contigo misma, contigo mismo. Ahora, la energía de la reina de bastos es una energía que llama mucho la tensión libre. Entonces, honestamente, incluso si todavía no has superado algo de tu pasado, no te veo en el mes de febrero llorando en las esquinas. O sea, te veo con la energía de la reina de bastos. Si has estado sintiéndote muy mal, que sepas que las cosas van a empezar a mejorar ahora en el mes de febrero, te vas a empezar a sentir mucho mejor. Y tiene que ver con esta parte de como que tomar la decisión de, ya sea por voluntad de, o sea, yo me tengo que ocupar de mí mismo, de mí mismo y tengo que sentirme bien conmigo misma, conmigo mismo, independientemente de las circunstancias. Entonces, por eso hice los comentarios sobre quizás ir al gimnasio, quizás te das un día de spa, quizás, yo qué sé, te haces un cambio de look, lo que sea. Pero es como esa energía de volver a sentirte bien contigo misma, contigo mismo. Y esta energía llama mucho la atención libre. Entonces, siento que, yo siento que eres una persona que tiene personas interesadas en ti, Libra, pero no siento que tú necesariamente estés abierta o abierto. El amor en estos momentos, repito, por esta situación, ¿ok? También tenemos la carta de perseverancia como energía del mes. Entonces, esto también me está indicando que es un mes donde tú vas a tratar de sobreponerte a los desafíos, a los obstáculos y a las situaciones difíciles. De nuevo, si has estado pasando por situaciones dolorosas, es como proponerte a ti misma o a ti mismo. Mira, yo tengo que salir de aquí y voy a poner todo lo que esté dentro de mi control para poder sentirme bien. Y si se trata de pasar la página, pues pasarla. Y si se trata de sentirme bien conmigo misma, pues hacerlo. Pero te veo con mucho enfoque en ti. El amor está un poco suspendido en estos momentos, Libra, al menos en el mes de febrero. Mientras esta situación no te sientas completamente bien, el amor lo veo un poquito suspendido, al menos para el mes de febrero. Pero con la energía de la reina de bastos vas a estar brillando con luz propia. Vas a estar llamando mucho la atención porque es una energía muy diferente. Es una energía de disfrutar la vida, de sentirme bien y seguir adelante. Y es lo importante, ¿ok? Así que bueno, Libra, estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy. Espero que esta lectura haya resonado para ti. Si fue así, me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios. A mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resonan con cada uno de ustedes. También me puedes dejar un like en este video, ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo. Y si eres nueva o no a mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo video. Bye! Chau! 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 Chau!